hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con la escudería francesa renault bueno como ustedes saben el equipo renault está cerca de firmar un acuerdo de patrocinio con la marca petrolera británica vp para la próxima temporada 1017 la fórmula 1 es decir vp podría ser el nuevo sponsor oficial y el nuevo lubricante oficial del equipo renault para la próxima temporada 1017 la fórmula 1 cyril habite bull ha elogiado obviamente la alianza entre la escudería alemana mercedes y la petrolera malaya petronas y bueno esto todavía no oficial porque todo todo hace indicar que renault última en estos momentos un acuerdo con bp para que sea como todos sabemos su su proveedor de lubricantes para el año que viene y de esta manera la marca francesa estaría terminando su asociación con el lubricante de la misma nacionalidad total podría estar podría terminar la participación total podría dejar de ser patrocinador del equipo renault para la próxima temporada y con esto bp pasaría a ser el nuevo lubricante oficial del equipo renault para el próximo año bueno vamos a ver qué va a pasar el próximo año y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chau